El 15 de octubre de 1914, el general Rafael Uribe Uribe fue asesinado con extrema sedicia, a plena luz del día y delante de todo el mundo. Todos sabían quiénes lo habían asesinado, menos imagínense quién los dos jueces que condenaron a dos carpinteros borrachines, que fueron únicamente los autores materiales, dos perfectos imbéciles que aspiraban y que a salir de pobre cometiendo ese asesinato. ¿Qué tal? ¿Pero quiénes fueron los asesinos? ¿Y cómo lo asesinaron? Estas son las dos preguntas que te vamos a responder en los dos videos que tenemos sobre el magnicidio. Hoy vamos a ver cómo lo asesinaron y en el próximo, ¿Quiénes fueron los verdaderos asesinos? Pero antes te recuerdo suscribirte a nuestro canal, eso nos ayuda una cantidad para poder seguir haciendo estos contenidos. El día en que lo asesinaron, el general Uribe Uribe salió de su casa a la una de la tarde. Caminó las tres cuadras que distaban hasta la entrada del Congreso. Poco antes de llegar a la esquina del Capitolio, los asesinos lo seguían de cerca, controlados por un hombre tan bien vestido que calzaba hasta botines de charol y un pantalón de fantasía, como dijo una testigo. Pero llamaba la atención porque encima de esa vestimenta llevaba una burda ruana gris que no le pegaba nada con lo que estaba llevando debajo. Y después resultó ser nada menos que un general de la Policía Nacional. El distinguido caballero no solo les impartió órdenes en la escena del crimen a los asesinos, sino que controló absolutamente todos sus movimientos. Estos no daban un solo paso sin mirarlo y esperar su aprobación. Todo esto lo vio sin querer una señorita llamada Mercedes Grau que esperaba distraída el tranvía. Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal eran los dos sicarios que iban con un par de tragos adentro disque para no perder el valor de lo que iban a hacer. Lo primero que hicieron al llegar a la calle fue comprobar que tal y como se les había prometido que los policías que siempre estaban en la zona antes y durante la sesión del Congreso habían sido retirados de la calle donde se cometería el infame crimen. Algo más confiados, los sicarios apretaron el paso. Ya agarraban el mango de sus achuelas debajo de sus ruanas. Estaban listos para entrar en acción. Pero cuando casi alcanzaban a su víctima, como por arte de magia, salió un tercer hombre muy alto y fornido que se había movido sigilosamente y saltó de repente sobre el general y le asestó dos tremendos puñetazos. El primero fue un derechazo en el lado izquierdo de la cabeza y de inmediato le tiró con su izquierda otro golpetazo en el lado derecho del cráneo. Fueron dos tremendos golpes con manopla incluida que dejaron al general medio atontado. El primer atacante salió presuroso caminando por la misma acera hacia el sur de Bogotá. Se deshizo de las manoplas deslizándola en los bolsillos de su saco. Misión cumplida y desapareció. En ese momento, Leo Vigildo Galarza se le adelantó unos pasos al general y de repente se paró frente a su presa y mirándolo sacó con fuerza la achuela que llevaba oculta debajo de su ruana. E igualito que todos los cobardes, se envalentonó al ver a su víctima disminuida. El general estaba aturdido, no tenía capacidad para reaccionar y el sicario se le paró enfrente. Pasmado por los golpes que acababa de recibir estaba el general y Galarza al sol la achuela y la descargó con toda su fuerza por el lado del filo que acababan de amolar y le dio tremendo achuelazo en la parte izquierda de la cabeza. De acuerdo al libreto que se habían aprendido de memoria y que les habían tomado examen, le dijo al general con voz fuerte para que todos los presentes escucharan Uribe Uribe no podía reaccionar. Después de tres golpes tan contundentes y la sorpresa, el sicario se sacó la manija de la cabulla que había amarrado al hacha de esa manera para que no se le resbalara durante el golpe que le iba a dar se tomó todo el tiempo necesario para guardarla en su saco y salió caminando con una pasmosa tranquilidad también hacia el sur de Bogotá. Otra testigo, que era una gran admiradora del general, se había detenido para verlo caminar delante de sí. Dijo que Uribe Uribe parecía absorto en sus pensamientos, o sea, que lo cogieron fuera de base. Ella también vio al hombre fornido, el de los dos manoplazos iniciales, y así como ella hubo varios otros testigos que presenciaron cada uno de los movimientos. Pero mientras estos estaban paralizados y veían cómo Galarza se alejaba caminando con toda parcimonia y tranquilidad de la escena del crimen, no habían reaccionado. Cuando apareció Jesús Carvajal, el segundo asesino, y se acercó al general que yacía herido en el suelo y le descargó brutalmente su achuela una y otra vez. Se tomó el tiempo para comprobar que su víctima estaba bien muerta, según sus propias palabras, y que de su cabeza salía un chorro de sangre. ¿Qué tal eso? Por lo que se alejó del herido con un paso un poco más acelerado, hasta que se perdió de vista al doblar hacia la calle. Así, de esta manera tan macondiana, asesinaron al general Uribe Uribe a la una de la tarde, en plena carrera séptima de Bogotá y delante de varios testigos. Y lo peor es que les importó un pepino disimular. La comedia la tenían ensayadísima, porque fue un drama burdo y cruel. Lo sorprendente es que al día siguiente, cuando salió la noticia en los diarios, nadie, ningún periódico, mencionó al primer atacante, el de los dos puñetazos con la manopla incluida. Y lo peor fue que cuando varios de los testigos quisieron declarar, su sorpresa fue grande, cuando les dijeron que no se les podía recibir el testimonio, porque iban a tergiversar el asunto. ¿Qué tal esa? Jamás escucharon mencionar ni leyeron una sola palabra sobre aquel personaje, que les había preparado la presa a los dos sicarios, y que lo describieron como muy bien vestido. Pero esto suena como muy misterioso, ¿o no lo creen ustedes? Es que ni a la genial Agatha Christie, la dama del misterio, se le ocurrió semejante novelón que armó esta gente. Hoy no les contaré lo que siguió después del atentado sobre la horrenda agonía del general Uribe. Y lo conoceremos en detalle gracias al doctor Luis C.A. Uribe, que caminaba hacia la esquina de la carrera séptima con la calle 10, cuando escuchó la bulla y vio a la gente que corría gritando que habían asesinado al general Uribe Uribe. De inmediato, como era tan buen amigo del general, se dirigió apresuradamente hasta su casa y se encargó de su atención hasta el último momento en compañía del doctor José Tomás Henao y dos estudiantes de medicina que actuaron como ayudantes. Fueron 12 horas de muchísimo, pero muchísimo dolor. 12 horas largas de horror para el martirizado paciente y de frustración para dos excelentes médicos que lo único que podían hacer era presencial aquel suplicio tan horrible. brindarle algo de atención en medio de una imprudente multitud que se metió hasta dentro de la habitación al extremo de que literalmente no dejaban al general ni respirar. El paciente no podía respirar en medio de aquel sufrimiento y la gente encima. Los detalles de esta atención médica son muy interesantes y los registró detalladamente el doctor C.A. Uribe y yo los incluí en mi libro sobre este magnicidio, que si bien es una novela histórica, no se aparta de la verdad ni un ápice. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre el asesinato del general Uribe Uribe. El próximo domingo te contaremos quiénes fueron sus verdaderos asesinos. Los autores intelectuales de uno de los crímenes más horrendos de nuestra historia política. Al general Uribe Uribe lo asesinaron porque iba a ser el indudable ganador de las elecciones en 1918 y al leer su magnífica obra Por la América del Sur estoy segura de que su gobierno hubiese conducido a Colombia hacia la modernidad, siguiendo los ejemplos de Argentina y de Brasil, dos países donde él había servido como embajador. Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre este video abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el asesinato del Mariscal Sucre y otro sobre el asesinato de José Asunción Silva, otro de los grandes a quien, oye bien, le truncaron su carrera política. ¡Ay Dios! Es que cuando vemos todos estos horrores es cuando podemos explicarnos esta violencia que todavía no Oscar come. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el Reptán Vida. ¡Hasta pronto!